Yo sé lo que quiero, pero tú primero Dime, déjemos el huevo y no me mire así que me desespero Y quiero hacerlo, vamos a comernos Yo quiero, no me mire así que me desespero Y a diablo mera, no me mire así que me desespero Y a diablo mera, no me mire así que me desespero Esos ojos de hechicera que me invitan a pecar Si ni tú siquiera hablarme, tú me miras y yo me desespero Y dice adiós que contigo me linquioso A veces pego a mi Christian D.O. Esto era callao y todo el mundo nos vio Dijo que no era así, pero fue el que bebió, perdió Like ah, baby, avísame pa' verte otra vez Tal vez calla, baby, es mejor cuando no sabes na' Así que dale pa' acá, baby, avísame pa' verte otra vez Calla, baby, no me mire así que me desespero Y a diablo mera, wow No me mire así que me desespero Y a diablo mera, wow Tú me miras y yo me desespero Esos ojos de hechicera que me invitan a pecar Si ni tú siquiera hablarme, tú me miras y yo me desespero Y a diablo mera, no me mire así que me desespero Y a diablo mera, no me mire así que me desespero Bebé, avísame pa' verte otra vez Calla, baby, que en este party no hay chota Yo sé lo que quiero, pero tú primero Yo sé lo que quiero decir CRE2 ANASTOR SÍ